Hubo cuatro resoluciones judiciales de noviembre, la sala 2, se apeló en el mes de feria, una sala en el mes de ferio, volvieron después del mes de feria a hacer dos apelaciones más, dos recursos más que fueron rechazados y finalmente el Ministerio de Trabajo, acatando las resoluciones porque ya muchas excusas tampoco había, nos dio la certificación de autoridades provisorias hasta que se resuelva la cuestión definitiva. Pero hoy por hoy no hay ninguna duda, ya no teníamos desde lo legítimo, desde la lucha, no hay ninguna duda ahora desde lo legal que hay una sola ACT autónoma y que fue la electa en todo el país el 8 de agosto del año pasado. Si aparece uno que te dice que es Napoleón, yo no veo a los periodistas que le preguntan cómo salió la batalla de Waterloo, cómo fue la batalla de Waterloo. Y bueno, Pablo Michele se presenta a los lugares, el secretario general, y ponen secretario general, bueno, no es así. Es más, nosotros vemos por ejemplo en la CGT, hay corriente sindical, a ninguno se le ocurre decir que es secretario general de la CGT, ni a Pablo Moyano, ni a Palazzo, ni a ninguno de los compañeros de la CGT que están ahí, son corrientes, cuestionan a la conducción, son cuestiones de ellos, no estoy metiéndome en la interna, digo, pero para dar un ejemplo. Cuestionan, pero ninguno dice, nosotros como secretario general, yo como secretario general. Ahora, hay plena libertad, los compañeros, esos compañeros fundamentalmente, Pablo Michele pueden decir, son una corriente, desconocemos, pero ahora, asumir cargos que no tienen, la verdad que da un poco, de este lado nos daría un poco de vergüenza. El 29, por supuesto la CTA Autónoma también ha decretado el paro, y estamos coordinando con las organizaciones sociales que habíamos planteado, y organizaciones sindicales, para la propuesta de la CTA, que ser un paro activo, o el día anterior transformarlo en un paro de 36 horas, para que haya también, no solamente que se exprese ese día en un paro muy fuerte, en una huelga general, sino también que las calles sean las que hablen, y poder también encontrarnos también en las calles de todo el país, y en las rutas de todo el país, para mostrar cuál es la opinión que tenemos los trabajadores y trabajadoras sobre este plan económico. Ahora es fundamental derrotar a Macri, que se vaya a Macri, pero sabemos que con eso no es suficiente. Tenemos que también construir el poder necesario, para que el próximo gobierno pueda respaldarse en un poder que verdaderamente quiera cambiar a esta sociedad.